Si tenéis alguna duda, os vais a iniciar de Reiki este día 20. ¿Alguno de vosotros? Gracias. Cuando somos pocos y además sin PowerPoint se oye mucho mejor. Ah, perfecto, Isabel, bienvenida. ¿Tienes algún nivel de Reiki que vas a iniciar? Muy bien, Maricalden. Ah, bien. ¿Alguno de vosotros inicia el día 20? El día 20 hacemos las iniciaciones a distancia del primero, segundo y maestría de Reiki fluir tradicional. No iba a decir tibetano, la costumbre. Y bueno, era por si tenéis alguna duda. Gracias. Bienvenida, bien. Es cierto, Alejandra, siempre se aprende algo. Pero bueno, en principio vamos a dar preferencia si alguien se tiene que iniciar de Reiki o si no saben exactamente qué es Reiki, si tienen alguna duda, si les han tenido alguna experiencia. ¿Te has oído el manual, Isabel? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres que te explique algo? Perfecto, Gabriel. Pues lo mismo. Si tienes alguna duda de primer nivel, si quieres que te explique algo. En realidad yo lo que había pensado hoy, como después de las preguntas y como muchos de vosotros creo que os habéis iniciado por internet, había pensado algo que damos por hecho y es el tema de las posiciones de las manos. Explicar un poquito las distintas versiones que hay de posiciones de las manos, de la forma de conectarse, algo como muy básico. A ver, sobre el Chukurei, sobre el CCT, sobre el Hoxha Sisonen. Bueno, el segundo es CCT y Hoxha Sisonen. Bien, el primero sería el Chukurei. ¿Qué quieres que te explique o qué duda tienes de los símbolos? ¿Cómo utilizarlos o el simbolismo? A ver, si me preguntas un poquito más, me podré preguntar. ¿Cuándo utilizarlos? Mira, yo en mis cursos lo que hago es decirles, quedaros con el Chukurei es potenciador. Por lo tanto, siempre que queramos potenciar algo, que queramos aumentar la energía en cualquier parte del cuerpo o en las plantas o en los electrodomésticos, siempre que queramos potenciarlo, por lo tanto, el orden de los símbolos, normalmente el Chukurei si es potenciar, fíjate que lo que va a hacer es también potenciar el efecto de los siguientes. Por lo tanto, el Chukurei, digamos que sería la forma de entrar y salir, aparte sirve para sellar. Lo utilizamos para empezar un tratamiento de Reiki a personas, lo demás no, sea objetos, plantas, animales, también lo utilizaríamos porque son seres con movimiento. Y lo utilizamos también para cerrar el tratamiento, como sencillo, para que dure más tiempo. Chukurei es el interruptor, se le conoce, he dicho así, como el interruptor, porque abre y pierda la energía. Y aparte lo ponemos en el cuerpo físico, pues allí donde veamos que hace falta energía, donde haya dolor, en distintos puntos, donde lo sientas, principalmente es donde lo sientas. Un punto que se suele poner siempre es en el Chakra Corona, que cuando ponemos las manos aquí, lo solemos hacer, simplemente porque nosotros tenemos tres canales. Y en el central es donde van a parar todos los chakras, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros introducimos el símbolo en el Chakra Corona, está pasando por todo nuestro cuerpo, porque va por el centro. Hay técnicas que también te dicen de ponerlo siempre en los pies, pero depende. Por ejemplo, en tibetano se enseña que tres posiciones básicas donde se tiene que poner el Chukurei sería en el Chakra Corona, en el punto Takata, que sería en el ombligo y en la planta de los pies. Sí, incluidas las de distancia, se utiliza el Chukurei, para abrir y cerrar, Alejandra, es perfecto. El Chakra Corona es el potenciador y a la vez el interruptor. El CCT es el que es el limpiador. Por lo tanto, allí donde veamos que hay un exceso de energía o hay suciedad o hay algo denso, utilizaríamos el CCT. Hay gente que, como Comorín, siempre pone Chukurei y detrás el CCT, en cualquier punto que le venga. El CCT es perfecto, pero perfecto, para los oídos. Fijaros que en el dibujito del CCT hay las dos orejitas. Significa que para cualquier tratamiento de oídos es ideal. Es también muy bueno para el Chakra Garganta, por ejemplo, yo ahora que tengo que hablar, si me hago un CCT, 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 en la garganta mi expresión va a ser mucho más elocuente y más buena. Bueno, el Chukurei en las manos, antes de trazarlos, antes de hacer una sesión, sí, porque nos conecta. Es cierto, ahí me lo había saltado. Gracias Isabel por recordármelo. Se coloca el Chukurei en las manos. En todas formas, como la idea es enseñaros un poquito cómo es la iniciación para que lo veáis, los que no habéis visto nunca o no habéis estado en una iniciación presencial, pues, entonces os lo explico. Y Alfonso Sisonem se dice que es el símbolo de la distancia. Y hay muchas escuelas que lo que enseñan es que el Chukurei Sisonem solamente se utiliza para reírse a distancia. Pero fijaros que al Chukurei Sisonem se le conoce como el árbol de la vida, el símbolo de la distancia, que es principalmente como se le conoce, pero también como el amor, el símbolo del amor. Por lo tanto, imaginaros, el Chukurei Sisonem puesto en el corazón siempre va a ir bien. En cualquier sitio donde sintáis que hace falta amor podéis poner el Chukurei Sisonem, que delante podéis poner el Chukurei Sisonem, que delante podéis poner el Chukurei Sisonem, que no. Pero cada uno tiene que llegar a conseguir que los símbolos los coloque donde no sienta. Y así iréis descubriendo más su finalidad. Quedaros con eso, con que el Chukurei va a potenciar cualquier cosa que hagáis, que el Chukurei Sisonem va a limpiar cualquier cosa, y que el Chukurei Sisonem, pues es el símbolo del amor y a la vez el que utilizaremos para la distancia. ¿Quieres más aclaraciones? El Chukurei, por ejemplo, también se utiliza cuando un electrodoméstico nos falla, para los electrodomésticos. Cuando le hacemos Reiki a las plantas, normalmente el símbolo que utilizamos es el Chukurei, para cambiar el sabor de los alimentos. No os limitéis solo a utilizarlo como medio de sanación. Los símbolos de Reiki y el Reiki no tienen límites. Los límites los estamos poniendo nosotros. Por lo tanto, utilizarlo en cualquier cosa que os tenga. Saber comienza que no sabe calcular el tiempo y muchas veces mal llega ni siquiera la hora. A ver, en teoría, se dice que un Reiki abreviado son veinte minutos. Normalmente se está más de veinte minutos. También se dice que en primer nivel, cada posición de mano son cinco minutos que tienes que estar. Y, en cambio, a partir del segundo nivel serían solo tres minutos en cada posición. Lo ideal es lo que te está ocurriendo Isabel o Mari Carmen, que simplemente sintáis vosotros. Con la práctica, si os dejáis llevar, os daréis cuenta que ponéis las manos en un sitio y no seguís para nada. Ahí no tenéis que estar ni medio segundo. Simplemente lo paralazáis por alto. Sin embargo, por ejemplo, en la cabeza, como si estéis tres minutos, lo dejáis a medias. Normalmente ahí la gente chupa muchísimo y a veces prácticamente está más rato en la cabeza que en el resto del cuerpo. Pero si una persona tiene mal el hígado, pues lógicamente ahí vas a estar más rato en tus manos para enterar que no quieran separarse. Aparte, llegaréis a sentir cómo fluye de vuestras manos la energía. Tenéis que estar el tiempo que sintáis. A ver, hay unas enseñanzas que al principio van bien porque vamos perdidos, pero después, a la larga, lo ideal es que os deseáis llevar. Alejandra, antes de salir de casa me pongo el chucureo en los pies. Todos los días encuentro un nuevo uso. Sí, yo solo lo explico, andas con Reiki va muy bien, ¿por qué no? Pero cuidado, porque si te pones mucho chucurei, también te ayuda a estar conectada con Reiki. Y estamos en la tierra para algo. O sea que depende de cómo tú seas, no puedes abusar de ir siempre caminando con Reiki. Necesitas también pisar la tierra. Eso depende de cada persona. Hay personas que no le pasa nada. Yo, por ejemplo, si me pongo cada día el chucurei, pues ya me bajaréis de la lámpara, porque yo me quedaré colgada. En cambio, pues sí, hay días que te apetece y lo haces, ¿por qué no? El Carmen dice que la gente agradece mucho las posiciones de cabeza y ombligo. Sí, sobre todo las de cabeza son las más... Este es donde más chupan normalmente, más o menos. Bueno, ¿tenéis alguna duda más? Para los de segundo, si queréis, tenéis claro lo que es el Reiki a distancia, primero tenéis que hacer el chucurei, después el honcho sesionel y después el chucurei. Podéis añadir el chucurei detrás del honcho sesionel, por ejemplo, pues si estáis mandando Reiki a una persona que tenga problemas de oído, que tenga que hablar, que tenga que pedir un aumento de sueldo, que tenga que dar una clase, que tenga que hacer una tesis doctoral, para reforzarle un poquito lo que es la expresión. O simplemente, pues para aprovechar y dar un mensaje. Acordaros que el chucurei también sirve para dar mensajes al subconsciente. O sea, si ponemos una mano en el occipital y otra en el frontal, a través del occipital nosotros podemos hacer el dibujo del sexe aquí, introducirlo y entonces normalmente el diatra que se suele decir es Yo tengo la llave de tu esencia más profunda y esa es para tu máximo bien. Y a continuación repetimos el nombre de la persona y le introducimos un mensaje. Un mensaje a poder ser que no sea de manipulación. El mensaje se tiene que introducir tres veces. Acordaros que en Reiki siempre va el 1, 3, 1, 3, 1, dibujamos el símbolo una sola vez. 3, lo nombramos el mantra tres veces. Una vez decimos para qué lo queremos y tres veces si hay alguna cosa añadida. En el caso del sexe aquí, por ejemplo, pues el mensaje al subconsciente. Siempre la mano dominante es la que pasa mejor la energía, pero puede ser una infección. Siente tú con cuál pasas mejor. De todas formas pasa por las dos manos la energía. Lo que pasa es que, al menos que hablo personalmente, normalmente yo soy diestra y siento más como fluye por la derecha que por la izquierda. Pero igualmente pasa por ambas, ¿eh? Sí. Bueno, hay varios, ¿eh? El subconsciente es, yo tengo la llave de tu esencia más profunda y esta es para tu máximo bien. Sí, normalmente, sobre todo al principio, si eso se calientan, a veces hasta molesta y todo. Se calientan mucho las manos. Y si, por ejemplo, para probar, a ver, lo ideal es que juguéis un poquito con respeto, pero juguéis. Probad de haceros reiki a vosotros sin poneros ningún símbolo. Y probad poniéndolos, poniéndose el chukurei en las manos. Para ponerlo en las manos podéis dibujarlo en el centro del chukurei, chukurei, chukurei. O podéis dibujarlo, chukurei, chukurei, chukurei. Y en la otra, chukurei, chukurei, chukurei. Y probando con qué os sentís más identificados. Pues no te sabría dar una explicación real. Y sí te podría... Buenas tardes, Rafael. Sí te podría decir... Al menos yo desconozco una explicación real de por qué el mantra lo decimos tres veces. Sí te podría decir que en todo lo que es esoterismo, sanación, en todo, fijaros que siempre utilizamos los números pares. El 1, el 3, el 5, el 7. Pero el por qué es 3, pues sinceramente no lo sé, quizá, porque es un número que de alguna manera está más relacionado con la Trinidad, con el Padre, la Madre, el Hijo o el Padre, Hijo y Espíritu Santo, como queráis. Puede ir por ahí, la verdad es que no sabría decir que no. O sea, es puro cosecha propia. No sé si alguien conoce el por qué, pues estaría bien. También, ¿cierto? Muy bien, Mari Carmen. Son los tres niveles de conciencia, el físico, el emocional y el espiritual. Muy buena, Mari Carmen. Gracias. No se me había ocurrido. Eso es lo bueno de los tutoriales que todos aprendemos. Si tenéis alguna duda más, estaba esperando por si alguien escribía. ¿No? Pues bueno, pues si os parece, vamos a ver. Yo, las que sé, os... Ah, a ver, aquí se ve. A mí me pasa que también se me calientan las plantas de los pies y radiando energía por todos lados. A ti ya muchos, Isabel, sí. Se calientan también las plantas de los pies. Y además bastante. Pero fijaros que cuando hagáis Reiki, mucha gente os comentará. Sentía tus manos en la cabeza y también en la planta de los pies. O sea, hay una relación. Son las dos extremidades. En homeopatía, Hahnemann explicaba que toda enfermedad entraba por la parte emocional, pero para salir, debería salir por la punta de los dedos de las manos y la punta de los dedos de los pies, por las partes más alejadas del corazón. Sí, no tengo ningún problema. A ver, para hacer Reiki a distancia hay muchos sistemas que podemos utilizar. El más común es imaginarnos a la persona, si la conocemos, hacer el Shukurei, imaginarnos a la persona entre las manos, hacer el Shukurei, el Shukurei, el Shukurei y mandarle Reiki. Otra forma que hay mucha gente que utiliza es un muñequito y le hace Reiki al muñequito o algunos le ponen el nombre en el pecho del osito, del muñequito o de un cojín o les ponen o simplemente lo dicen. Otra forma es tener una libreta y ahí podemos escribir todos los nombres de las personas. Acordaros que para que funcione bien es nombre, apellidos, o sea, el nombre completo, la fecha de nacimiento, la ciudad, dónde están y si puede ser, pues, el país. Pues, por ejemplo, hay una Barcelona en Argentina y hay una Barcelona en España. Josefina Huerta, pues, conozco una en México, otra en Valencia, o sea, hay muchas personas, con lo cual es diferenciarla. Hay gente que lo que hace, si no sabe la fecha, pues, poner el signo de zodíaco. De alguna manera es diferenciar. Yo conozco, por ejemplo, a una persona que tiene nombre y dos apellidos exactamente igual, nacieron el mismo año y las dos viven en Barcelona con una diferencia de una calle. Ahí, como no especifiques la fecha, a quién le va, y lo sé porque las dos coincidieron en una ocasión ingresadas en el mismo hospital y se armaron un jollón porque no sabían a quién tenían que operar de una cosa y a quién tenían que operar de otra. Por eso es tan importante definirnos un poquito. Bueno, lo que os estaba diciendo que me he desviado. En la libreta podemos poner, pues, eso, nombre, apellido, fecha de nacimiento, y ciudad o país, y vamos escribiendo todos los que queramos hacer Reiki. Después, simplemente, que cojamos la libreta, la pongamos en nuestras manos y le hagamos el Reiki a distancia, llega a todos los que hayan escrito, a todos los nombres que estén escritos. Se puede hacer a fotografías. Suponer que en una libreta resulta que hay una persona que se ha muerto. Lo que se suele hacer es borrar ese nombre, porque ya no tiene sentido mandarle a Reiki. Podéis utilizar lápiz, con lo cual podéis borrar, o simplemente lo tacháis, si lo habéis escrito con bolígrafo. Se suele hacer también, pues, en la libreta, decorarla, hacer dibujitos relacionados con Reiki o con lo que queráis. Cada uno a su aire. La casita de Reiki es otro tema que se puede hacer. Bueno, también hay otro sistema que yo, por ejemplo, es lo que puedo utilizar, y es en una hoja de papel en blanco, escribo todos los nombres, le hago Reiki a esa hoja, y después, como considero que, aunque sea un medio, ha sido algo sagrado, simplemente le hago el Seiki para purificarlo y lo quemo. No, es otra solución. La casita, se coge una casita de madera, y normalmente lo que se hace es, en la tapa de la taja, se pone Reiki activos. Abrimos la taja y en la tapa, en la parte de dentro, ponemos todos los símbolos que tengamos, con Chukurei, con Sassu Sonen, Sese Ki, y Chukurei, en este caso. Si alguien tiene el de maestría, pues, pondría también el Daikomio. Y, dentro de esa caja, vamos poniendo papelitos, fotografías de la gente a la que queramos mandar Reiki. Hacemos Reiki a esa caja, normalmente se dice de ponerla en un lugar alto, más que nada es que no esté al acceso de todo el mundo, y que procuremos que no haya demasiado polvo y sí que haya luz. Entonces, podemos incluso ponerle la contraseña de que cada vez que haga así, se cargue de Reiki. Con lo cual, todas las personas que están dentro de esa cajita, van a recibir Reiki. Me parece que no me he dejado nada. A ver, hay más preguntas. Olga pregunta, ¿Personas enfermas de hígado, así como adicciones, ¿es correcto solo emplear el Sese Ki? Si tú lo sientes, sí. En adicciones, de hecho, es el que mejor nos va a ir el Sese Ki. Pero acuérdate, si lo sientes, si tú no lo tienes claro, si no lo sientes, acuérdate que el Chukurei puesto delante del Sese Ki nos va a potenciar la fuerza del Sese Ki. Pero, si tú has sentido poner solamente el Sese Ki, eso es lo que le va a ir mejor a esa persona. Bueno, ya lo he comentado, pues, adicciones sería lo mismo. A ver, por ejemplo, como en adicciones, si yo os explico lo que yo hago, si voy a poner una manipulación, hago una manipulación que primero he acordado con la persona. Pues, por ejemplo, para dejar de fumar, dibujaría el Sese Ki, Sese Ki, Sese Ki, yo tengo la llave de tu esencia más profunda y esta es para tu máximo bien. Y, por ejemplo, Josefina, el tabaco te sabe a porquería. Josefina, el tabaco te sabe a porquería. Josefina, el tabaco te sabe a porquería. Y ya sería la adicción. Habría que trabajarla un poquito más. Si, por ejemplo, estamos hablando de tabaco, ya que ha salido, o de cualquier medicamento, o de cualquier droga, podemos reforzarlo, por ejemplo, coger la calcetilla y le dibujamos los símbolos con el mismo mensaje y que la persona sienta esa energía cada vez que vaya a coger un cigarrillo. Así es como se suele utilizar y funciona bien siempre y cuando la persona realmente quiera dejarlo. Si no, os aseguro que ni esta ni ninguna técnica funciona bien. María dice que su mamá está muy enferma y ella no nota nada cuando le hago Reiki. Y yo noto que fluye con ella. No sé qué pasa, es mejor no hacerle... A ver, por mucho que ella no note, por mucho que tú no notes, el Reiki funciona. Es ella la que si te lo pide, pues se lo hace. Si ella no lo quiere, entonces es cuando no debes hacérselo. Pero que no lo note, hay gente que no nota. Sobre todo, no notar toda aquella persona que está pendiente y a ver qué siente. La persona que está pendiente de a ver si siento o no siento, os aseguro que no nota absolutamente nada. En cambio, en día, pues a lo mejor está preocupado por otro tema y ese día sí va a sentir porque no está pendiente. pero da igual porque la energía igualmente fluye. Sí, en el alcohólico lo podéis poner en los chakras también, sobre todo en el emocional. En cualquiera de las adicciones puedes utilizar el Segeki y el plexo solar. De todas formas, yo no sé por qué no lo he utilizado nunca, pero sí tiene un sentido, ¿eh? Sí, en el tercer chakras, en el emocional, claro. También lo podría, según la adicción, pues también podrías ponérselo en el frontal, no en el tercer ojo, sino en la cabeza. Simplemente, pues, una persona obsesiva, una persona que tenga mucha rabia o pues podría reforzárselo en el hígado, yo es que creo que lo ideal es dejarse llevar un poquito. Tener la teoría es muy buena porque de alguna forma tenemos que aprender, pero la forma que realmente llegamos a aprender es ir probando y dejándonos irnos atrás. A vistas al enojo, exacto. Que hay muchos, ¿eh, Olga? No te rías, hay muchos. Buenas noches, Julia. Bueno, ¿tenéis alguna alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Pues, ¿qué os parece? Yo diría, yo os voy a ir a ir diciendo distintas formas de conectarse, ¿eh? Vosotros, lo ideal sería que cogierais y fuerais jugando con unas o con otras y aplicarais la que quisierais, la que os sintierais más identificados. La que normalmente se suele enseñar, al menos más en España, es imaginarnos que del sol central entra una columna de luz dorada y baja por nuestro canal central hasta el chakra corazón. Y desde el centro de la tierra sube una energía plateada, es como una espiral que se llega al chakra corazón, se unifica y desde ahí se expande por nuestros brazos hasta nuestras manos a su dedo. ¿Vale? Normalmente cuando se hace eso al principio no se nota nada pero llega un día que coge un poquito de taxicardia. Funciona desde el primer momento pero hay un momento en que nosotros empezamos a sentir más y en ese momento es cuando se dispara la taxicardia. No hace falta que vayáis al taxicardio. Simplemente esa energía va a durar unos segundos y vuestro corazón se va a calmar. Hay quien hace lo mismo pero por ejemplo pues conecto entro la energía del sol central hasta mi chakra corazón lo vuelvo a expulsar sacando todas las cargas vuelvo a entrar vuelvo a expulsar todas las cargas entro y lo dejo de la energía depositada en el chakra corazón y hago lo mismo con la energía de la tierra y después lo expando hacia mis manos y dedos esa sería una forma de conectarse hay quien en lugar de depositar la energía en el chakra corazón la deposita en el plecho solar en el chakra emocional y de ahí lo expande es correcto ya os digo que lo ideal es que veáis vosotros cuál os funciona mejor otra forma de conectarse sería por ejemplo pues bajar la energía del centro del chakra corona va hasta la llevamos hasta el tándem y de ahí la expandimos hacia nuestras manos y dedos también de otra forma hay quien simplemente se pone así para conectarse a reiki probarse si se nota hay quien se pone así para conectarse a reiki hay quien simplemente pide no se me ocurre ninguna más si alguno conoce alguna otra técnica que dice una forma que últimamente estoy probando y funciona muy bien es activar nuestro toroide y después pondré el vídeo para que veáis para los que no lo hayáis visto es un sistema realmente muy bueno el toroide es este se utiliza mucho en sometida sagrada y bien de conexión es el canal central nuestro simplemente cogemos la energía de la tierra la subimos por arriba la sacamos por el chakra coronario y de ahí se va esparciendo como si fuera una fuente vuelve a entrar por la planta de los pies va siguiendo baja sube y cada vez a más velocidad es un escudo protector que bueno después lo veréis de hecho en la NASA tienen un aparatito que los astronautas lo utilizan para cuando están fuera de la gravitación fuera de no hay gravedad el cuerpo nuestra energía vibratoria producía muchas enfermedades entonces han inventado un aparatito que lo que hace es automáticamente crear ese escudo de protección que es el toroide imaginaros hasta que punto es efectivo activárselo sería otra forma después de conectarnos lo ideal sería que nos limpiáramos podéis poneros el set aquí en cada chakra podéis poneros el shikurei en cada chakra pero si puedes activar a diario el toroide es más con los cambios energéticos que hay hoy en día yo diría que recomendarle activarlo cada día como estamos en reiki hay una técnica de reiki de limpieza que aquí si os recomiendo la hagáis cada día es el yo con los nombres japoneses la verdad que lo llevo muy mal kokyuho me parece que es sí me parece que sí es kokyuho simplemente nuestra mano derecha lo podemos hacer de pie o sentado da igual nuestra mano derecha tiene que ir del hombro izquierdo hacia nuestra cadera del hombro derecho hacia nuestra cadera y del hombro izquierdo hacia nuestra cadera y después del hombro derecho izquierdo hacia la punta de los dedos hay quien pone la mano hacia arriba a mí me enseñaron así da igual es que tiene igual del hombro derecho hacia la punta de los dedos y del hombro izquierdo hacia la punta de los dedos esto se puede hacer lentamente arrastrando hacia una cierta distancia aproximadamente lo que sería el cuerpo etérico con la práctica notaréis donde está vuestro cuerpo etérico con lo cual lo podéis hacer mejor ten yo pues gracias sí gracias ahora este el kokyuho es la parte pues o lo podéis hacer rápido tipo karate como disqueza cada uno sentir como lo queréis hacer en realidad nos conectaríamos a Reiki y sería aah 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 vamos las gracias y en posición brazo vale ya está simplemente es eso es realmente rápido y es una forma de limpiar que es muy buena fijaros que además si vais a alguna persona de esas que del lado digamos más esotérico que hace limpiezas siempre van a espalvorear siempre es otra forma o simplemente a ver a los españoles nos enseñan que lo que se hace es el alisamiento de aura sería un canal otro canal y otro canal os aseguro que eso es un removimiento de energía rafael comentó una que es mucho más efectiva y espolvoreo y espolvoreo al paciente si se sintetiza fijaros que el sonido a que en realidad se conoce como el sonido a do es el sonido del corazón con lo cual estamos limpiando con todo nuestro corazón una vez nos hemos conectado al rating nos hemos limpiado lo siguiente que vendría si es la respiración a do se conoce como respiración a do pero es el sonido del corazón para pensar que cada órgano tiene su sonido el sonido del corazón es el sonido a do que se conoce como a do que es un a fijaros cuando hacemos a nos sentimos liberados es como chito simplemente con ese sonido lo siguiente que haríamos sería pues eso el chikurei 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 y hay muchas formas de posiciones de mano hay quien enseña que se empieza así hay quien enseña por la cabeza las posiciones de manos los recuerdo que es unas enseñanzas o una técnica implantada por Hayashi que Usui hacía que la gente hiciera Diosen o sea que buscara donde tenía que poner sus manos sería lo correcto pero bueno el comodín mientras no aprendamos son las posiciones como decía hay quien empieza así y hay quien empieza así hay quien dice que se tiene que poner las manos milímetro a milímetro del cuerpo y hay quien utiliza una serie de posiciones es las que os enseñaré ahora hay quien pone las manos así y hay quien pone las manos así una encima de otra las dos son correctas sería normalmente la dominante debajo y la no dominante encima y es poniendo las posiciones o donde sintierais donde falta energía donde sobra lo que se conoce como el viking hay quien bueno no hay todo el mundo suele enseñar que las manos se tienen que poner cóncavas y con los dedos juntitos para que la energía fluya mejor con reconexión hemos descubierto que eso no es cierto en reconexión que los dedos tengan que estar separados dejar que vuestras manos se queden como quieran si es cierto que si vosotros os hacéis auto reiki y ponéis vuestras manos planas se refieren como por ejemplo las manos en la cabeza me lo paso a los ojos se dice una mano y después la otra es simplemente cuestión de que sea más agradable si yo hago así me resulta más desagradable que si pongo mis manos cóncavas y me paso una y después la otra o sea es simplemente cuestión de que sea más agradable o menos y también se puede pedir a la fuente como dice Isabel conectarse con las manos de la shock lo suyo sería hacer una pequeña meditación de la shock e intentar bajar la mente pero bueno a veces no llegamos a tanto y vamos a entrar más rápido las posiciones de manos que se suelen enseñar que veis en muchos libros serían cabeza para hacerme por ejemplo autoregis ojos occipitales no perdón senos oídos occipitales hombros si me lo hago yo tengo que frutar si le pongo a la persona no garganta ahí sí que podéis tocar o no tocar en garganta no toquéis porque da la sensación de que te está agogando hay una posición que es muy buena que es esta cuando nos la hacemos nos ha parecido bastante incómoda pero cuando la hacemos a las personas es muy agradable después corazón cuando nos lo hacemos nosotros serían las manos cruzadas en la mayoría de libros encontráis que para los demás se ponen las manos así o sea una hacia arriba y la otra corta eso es catarucco lo que estamos haciendo así fijaros es plexo solar lo unifico con corazón pero corto la energía para que no suba tal como existe ahora la energía es que fluya hasta garganta tercerojo y corona que siempre sería así antiguamente era así porque no convenía que se activaran todos los atrás después hay una posición que es muy buena que es la posición tacata que es una posición una mano encima del ombligo y la otra debajo la posición de caderas si nos lo hacemos nosotros sería así pero cuando lo hacemos a los demás si lo hacemos así fijaros lo que estoy haciendo que la energía suba y baje hasta los pies vuelva a subir o sea estoy haciendo un circuito las rodillas súper importantes los tobillos y las plantas de los pies eso serían las posiciones como digo antiguamente se enseñaba que primero se hacía la parte de delante de la persona y después se le hacía dar la vuelta y se hacía la parte de atrás eso teniendo en cuenta que además se enseñaba que en todo momento se tiene que estar tocando a la persona pensar una cosa que es como si estás haciendo un masaje si tú pierdes el contacto con la persona hay un un algo algo frío pero no por eso se pierde el reiki como te decían pero bueno imaginaros en aquella época que enseñaban que tenías que estar en contacto con la persona y a la persona se tenía que dar la vuelta como que era terrible pero bueno ahora que se sabe que no siempre tienes que estar en contacto podríais darle la vuelta para hacer las posiciones de la espalda os aseguro que si os pido que si algún día me hacéis que a mí ni se os ocurra hacerme eso porque cuando estoy super relajada cuando estoy super bien me hacéis abrir los ojos darme la vuelta para continuar haciendo reiki a ver el reiki es energía vosotros creéis que si yo pongo la mano aquí no está llegando aquí claro que sí no hace falta que la ponga aquí y aquí me estaré más rato aquí si hace falta que llegue más hacia atrás y ya está es super desagradable yo recuerdo en los primeros encuentros que se hicieron o sea en Barcelona que comenté eso porque había muchos de mis alumnos yo les enseño eso que solamente por delante o solamente por detrás que está lo mismo y había mucha gente que estaba con los conocimientos antiguos bueno total se intercalaron y mis alumnos no han vuelto más porque pensaron que era una gran tocada de narices la palabra no fue esa cuando estaban en lo mejor que les hicieran dar la vuelta que ahí entendieron que no era correcto dar esa vuelta pero vosotros podéis hacer lo que sintáis ¿eh? sí esa es una de las frases que se utiliza mucho en Rey y Leonard como dice Olga la energía es muy sabia y sabe a dónde tiene que ir sí es cierto la energía es sabia pero si nosotros le ponemos a esa energía le sumamos la energía e intención y le ayudamos colocando las manos donde hace falta os aseguro que funciona mucho más simplemente estamos haciendo sumas potenciando de alguna manera Olga comenta pero en ocasiones las personas piensan que está inconcluso si no les das la vuelta así que al cliente es el cliente el que lo pide a ver yo no me he encontrado nunca con un cliente que me pida que le dé la vuelta es más si alguno me ha comentado es todo lo contrario es decir pues me habían hecho dar la vuelta y me gusta más así simplemente pruébalo y ya verás no es incompleto a ver si el Rey es capaz de atravesar el Atlántico ¿cómo no va a ser capaz de atravesar un pecho por ejemplo o una barriga irse a la columna si es cierto por ejemplo que en alguna ocasión en pocas he hecho simplemente de espalda ¿qué he tenido en cuenta? pues por ejemplo si la persona tiene muy mal la espalda va a agradecer más el Rey que la espalda porque es donde el primero va a entrar que el de frente pero sigo diciendo lo mismo haced lo que lo que sintáis ¿a una persona con los dos si solo se le puede dar a la espalda? pues no perdonad un segundo a una persona con los dosis solo se le puede dar por la espalda no se lo puedes dar por la por la parte frontal si quieres de hecho a ver si tú le das a una persona encarnidia Reiki o encarnidia o estirado si es un hombre quizá no tanto pero si es una mujer siempre te va a agradecer mucho más estar boca arriba que estar boca abajo porque la barriga y los pechos son muy desagradables cuando están tocando a la camilla molesta es muy desagradable el tener la cabeza con la nariz chafada también es más desagradable o sea siempre va a ser más agradable estar tumbado boca arriba que no boca abajo incluso yo he llegado a hacer incluso hasta con la persona aladeada porque entonces sí que puedo ir haciendo delante y detrás pero entonces lo que hago es mi mano derecha manda energía hacia mi mano izquierda mi mano izquierda hacia la derecha y hago y juego con la energía hombre ángel si te has ido rápido María Molina cuando una persona se siente mal después de la sesión incluso más de 24 horas después se puede hacer algo a distancia para que se le pasen estos síntomas molestos mira María yo me he encontrado con personas que les ha pasado eso precisamente ayer le pasó a una de mis discípulas que hizo un reiki y la persona después se encontró más mal se habla de las crisis curativas y es cierto que se pueden dar pero en la mayoría de los casos que yo he encontrado es que no se ha tenido en cuenta el limpiar a la persona cuando nosotros pasamos o limpiarnos nosotros incluso cuando nosotros pasamos reiki lo que estamos haciendo es pasar energía si una persona tiene una energía densa enganchada a su campo áurico lo que estamos haciendo es pasarle energía a la persona y a esa energía densa que tiene enganchada con lo cual lo que estamos consiguiendo es que se contencie la energía densa y la persona se encuentra mucho peor pero mucho y cuando dura más de 24 horas es normalmente eso que ha faltado el hacer de una limpieza lo mismo que nosotros nos hacemos el tenyoku también se lo podemos hacer a la persona o simplemente limpiamos su campo áurico ahora dice cuando tiene dolor o costillas fisuradas que es un dolor muy fuerte se les da como se les da como se pueda y ellos se lo toleran ah vale se les da como este exacto pero también se les puede dar solamente en el pie sí en el pie sí de todas formas igual que os comentaba antes con el chukurei esta es una experiencia propia a ver a mí me enseñaron que cuando das en reiki solamente por los pies lo que estás haciendo es desconectar como todo lo que me enseñaron la mitad de las cosas eran mentiras sobre todo lo que te decían lo que no puedes hacer porque te decían no puedes dar nunca solamente reiki por los pies porque la persona se puede desconectar incluso te decían se puede morir vamos a ver yo como todas esas leyendas urbanas no es cierto sí es cierto que puede ayudar a una persona que esté a punto de morirse a desencarnar más fácilmente pero bueno eso tiene una lógica lo que sí es cierto es que es lo mismo si es una persona que tiene una tendencia a estar colgada de la lámpara si yo le ayudo a colgarse un poquito más dándole reiki por los pies lo va a pasar mal mi experiencia fue que me fueron a hacer un masaje de pies masaje no reiki y la persona se conectó a reiki sin encomendarse a nadie se conectó durante media hora la sensación que yo tuve me mareé muchísimo y la sensación es como si me hubiese enclarado una espada así yo siempre he pensado que como me me largaba es lo que a mí me gusta me pusieron una espada para que me quedase pero eso es una experiencia propia de todas formas no cuesta nada pongo la mano en la cabeza y me voy a los pies por si acaso pero vamos yo no creo hay gente que se conecta a reiki haciendo reflexo y le va de coña por lo tanto creo más que es la persona eso que tenga una tendencia que eso si lo tenemos que vigilar y nada más exacto se están tan relajados y la mitad están dormidos y roncando como para decirles eh despierta date la vuelta buenas tardes Isabella bueno Ángeles carante tiene esa costumbre y pobre del que no porque es un discípulo mío y les hago mucho hincapié en limpiar incluso yo les enseño la limpieza de arquitectos de limpiar el segundo y el tercer cuerpo porque ahí es mucho más profunda que las otras limpiezas que conozco de cara a la persona eh de cara de limpiar de energías densas que también lo enseño en reiki jesucristo por cierto acordaros que hay iniciación en el mismo agosto a ver Ángel comenta también puede suceder que cuando la persona a la que se hace reiki haya visto cosas de ella que tiene que cambiar que no le gusta entonces entra en contradicción con ella misma eso nos puede pasar a todos o sea hay veces que cuando hace reiki a una persona y sin hacer reiki hablando cuando le haces enfrentar con algo que no le gusta ver de sí misma y que no está dispuesta a cambiarlo entra en cierta contradicción pero claro cuando eso lo ve cuando lo estás haciendo reiki entra en una contradicción mucho más profunda Alejandra dice podemos hacerle al paciente el campo áurico como enseñaste hace tiempo antes de una sesión yo Alejandra es como les enseño a mis discípulos a ver les enseño tal como están enseñando porque si no después es aquello de que ah pues entonces este tío con el que habían dicho que se limpia así el campo áurico y se lo se lo hago sentir y después les enseño el segundo que hace el cuerpo y ellos mismos se dan cuenta que la limpieza es mucho más profunda es más cuando se arregla el tercer cuerpo y al cabo de dos o tres minutos vuelve a estar mal yo recomiendo volverlo a limpiar y si a la tercera vez de limpiarlo vuelve a estar mal no hace reiki a esa persona porque lo que lleva es algo tan fuerte que ahí normalmente se necesita por decirlo de alguna manera no es exacto una especie de exorcismo entonces para no dar reiki a ese ser mejor primero que alguien lo limpie con profundidad la limpieza con el ciclo de fuego es muy potente es de esoterismo yo lo he utilizado alguna alguna vez que realmente es muy fuerte y es espectacular los síntomas lo que pasa es que termina dejando mancha en el suelo sobre todo si te encuentras con personas con trabajos muy importantes yo dejé de hacerlo porque se lo estaba haciendo a una chica que el trabajo era de un ex un ex que era un ex que era y que se dedicaba a la mancha negra fue increíble lo que llegamos a ver desde que el círculo no había forma de que se cerrara a que le atacara a la persona o me atacara a mí pero llegó a dejarme una mancha en el suelo que tardé más de un año en quitarla con lo cual dice se ha acabado ya no lo hago más pero sí claro es una de las limpiezas fuertes que hay en el círculo del fuego sobre todo cuando tienes en cuenta las fases las fases lunares para hacer las invocaciones es una técnica esotérica Alejandra no es de Reiki pero que es potente se entraría dentro más del campo esotérico se hace un círculo y se encende fuego en ese círculo y después pues va la persona a la que la está haciendo se coloca a la persona que se le va a hacer en el centro de ese círculo y la otra persona pues con unas tijeras o con un cuchillo va cortando las limpiezas densas hay veces que a pesar de haber hecho el círculo no se cierra y tienes que seguir hasta que se cierren gracias mamá hola tenéis alguna otra duda algún otro comentario algo que queráis saber pues si os parece yo me salgo cerrar sesión a ver hay muchas formas de cerrar sesión maricarmen hay quien sube una cremallera siempre con el cuchurei hay quien hace un cuchurei grande en el campo áudico hay quien bueno a mi me gusta mucho la técnica del huevo es ponemos las manos así y dibujamos un cuchurei 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 sana y protege el cuerpo físico el nombre de la persona y entonces subo la cremallera y hago un pequeño ruido me vuelvo otra vez dibujo el cuchurei 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 sana y protege el cuerpo emocional y mental de la persona que le hago cierro y otro cuchurei 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 sana y protege el cuerpo espiritual de esa persona es seis técnicas cualquiera es buena a mi me es esa la que me enseñaron y me gusta bueno me enseñaron la del huevo y después en un chique una persona que se estaba iniciando de segundo nivel me comentó dice a mi me enseñaron el de la cremallera me gustó y lo adopcé pero en sí un cuchurei grande con intención de cierro la sesión sería más que suficiente y por supuesto dar las gracias a los seres que me hayáis invocado bueno me sabe mal que estés enferma pero me alegro de que estés gloria bueno mira tú tienes ventaja que la mitad ya lo sabes por no decir todo todo lo que he explicado tú lo conoces de sobras y además presencialmente no es que sea malo mira en los pies es si la persona está colgada por ejemplo si me lo haces a mí pues tengo tendencia a irme y me voy ya volveré o sea que no es que me quede colgada pero bueno aprovecho la feliz circunstancia y me voy de viaje no es demasiado correcto pero si la persona tiene de todas formas fijaros yo os he comentado la experiencia que me pusieron se pusieron a hacer masaje pero la persona piso las manos en mis plantas de los pies posiblemente si en lugar de ponerlo en la planta de los pies lo hubiese puesto en la parte de arriba en el dorso lo que hubiese hecho es enraizarme con lo cual hasta no hubiese ido bien en ese caso si o sea una persona que tiene tendencia a volar pues estaría muy bien poner el chucurei en el dorso con la intención además de sacar las raíces y por qué no poner los dedos y sacar esas raíces se nota ¿no? probarlo y ya veréis no pero están bien mira son perfectas me alegro Isabel por la duda lo puedes poner en el dorso sí pero a ver que puede ser una persona que sea muy terrenal y ya le vaya bien en la planta de las pies sinceramente lo más importante es que os aprendáis porque es cierto que si por ejemplo hacéis un rating en plan de que lo vais a cobrar tenéis que guardar un poquito pues las estructuras y no os van a decir que no les estáis haciendo reiki pero el reiki que os va a funcionar mejor y os lo aseguro por experiencia es aquel que os aprendáis y que fluyáis aunque tengáis que hacer el reiki así porque es lo que toca porque la gente así entiende que sí lo estás haciendo reiki ir practicando vosotros el dioseno el dioseno es el escaneo ir probando donde vuestras manos quieren ir dejaros llevar donde sintáis una diferencia de energía ahí es donde va a hacer falta el reiki entonces podéis probar con las personas simplemente le hacéis el reiki quedáis bien y después como se cerrarais todavía van a notar más vais escaneando y os aseguro que va a funcionar más cinco minutos en el hígado cuando el hígado está mal que media hora en la cabeza o que hagáis las posiciones y salteis el hígado lo suyo es que os dejéis llevar que hagáis lo que sintáis y si os tiene empezar por los pies hacer un chukurei hacer lo que seguro que es algo que estáis canalizando no olvidéis que sois canales y va a fluir bien ya se es correcto ¿vale? bueno pues si no tenéis más dudas queréis que os ponga aunque no unos cinco o seis minutos el videoclip de YouTube donde enseñan esta forma hay muchas otras formas de activar el toroide y que por cierto se conoce como toro ¿vale? pero es una de las formas más sencillas que yo he visto me alegro un montón Alejandra ¿queréis que os lo ponga? ¿os lo he explicado? ¿cómo se activa el toroide? eso no lo has visto mira y se me olvidó enseñaros lo del viernes en el taller y aprende a amar las invocaciones a los seres guías yo no veo ni siento nada no tienes por qué sentir nada tú invocas y ya está y puedes invocar hay muchas formas de invocar puedes invocar a los ángeles a los arcángeles a los guías de la persona a tus propios guías y maestros como como lo sientas y como lo sientas te vas dando cuenta que esa invocación va cambiando si es cierto que hay una serie de invocaciones que están escritas que vosotros en el manual que la tenéis no me la hagáis decir porque yo no la utilizo esa y no me la sé de memoria en su guía sí pero hoy ya no entonces el hecho de ir repitiendo a ver ¿por qué pensáis que el hombre siente tanta fuerza? ¿y por qué pensáis que si vosotros repetís varias veces el OM la vibración sube pero si repetís muchas veces el Padre Nuestro todavía sube más simplemente por la repetición de esa carga energética pues la invocación es lo mismo si todo el mundo repite constantemente una frase esa frase se va convirtiendo en mantra y va a ir sacándose de energía dicho de eso me lo enseñaron cuando se viene medicina tibetana nos decían hay una serie de mantras una serie de sanaciones que vas utilizando entonces según donde lo colocas ellos decían que podíamos utilizar cualquier mantra que nos viniera a la cabeza pero el hecho de repetir constantemente un mantra le estamos dando fuerza a nivel mundial simplemente es eso de todas formas a ver por ejemplo a mí ahora me ha cambiado la forma de la invocación la siento mucho más fuerte tan sencilla como invoco a todos los seres de luz que quieran estar presentes en esta sanación y ya está simplemente les invito antes lo hacía mucho más largo pero lo he sentido así y me siento mejor identificada por lo tanto seguro que me va a fluir más y no importa si siento si vienen si no vienen no importa nada lo que importa es que somos un canal y que la energía fluya a través nuestro después en septiembre en ida lo practicaremos y os enseñaré algunos truquitos más con el toroillo venga pues lo pongo esperan que salgo y vamos a llegar entonces Luis llegó el momento estelar del programa vamos a hablar de para mí yo creo definitivamente y siento que es así Luis el porqué de estos tres programas yo creo que el universo lo hizo precisamente para que tú nos explicaras cómo activar nuestro escudo protector el toroide mira yo no puedo explicarte las cosas de un día para ocho y dije puxa si nosotros somos una máquina estamos formados de átomos tenemos algo que se llama conciencia conjetura y pensamiento y bueno entonces por lo tanto si un átomo tiene un escudo protector la tierra tiene un escudo protector el sistema solar lo tiene la vía láctea lo tiene bueno si nosotros somos materia también tenemos que tener nuestro propio escudo protector entonces bueno y por qué no lo siento además ver el prop de Leonardo Da Vinci que hicieron los ETS gigantes 450 metros de ancho dije yo bueno algo tiene que ver por otro lado esto que hablan de las chacras y todo eso a mí nunca lo había tomado en cuenta dije yo bueno de alguna forma tiene que ser y sin embargo de repente dije no es tan fácil así pa 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 y la cosa me funcionó pues se lo dice a mi señora le funcionó le dice a otra persona me di cuenta así que a las mujeres es más fácil que puedan sentir el toroide más que al hombre ya y con una ligereza pero extraordinaria dije yo bueno como si los monjes demoran tanto tiempo en tener este logro esto con esto tan simple se logra me llamó la atención y bueno y funciona yo no sé cómo pero no soy un estudioso de aquello pero salió pero salió muy bien fíjate la fórmula matemática del toroide es B igual 2 pi al cuadrado RR2 al cuadrado no me preguntes qué significa por favor no me lo pregunte ok ni yo te lo voy a preguntar pero hay que presentarlo porque la fórmula el que le gusta la parte matemática es la fórmula matemática Luis y yo no nos vamos a preguntar porque estamos claros lo que es el toroide el torus que se llama el toroide es una energía que fluye de un extremo y circula por el centro y sale por la parte de arriba y entonces fluye en forma constante ahí tienen un gráfico más o menos para las personas que se están preguntando qué caro eso es el toroide ahí lo tienen se crea como una especie de dono ¿no Luis? es una forma de dono una donna claro prácticamente donna es estéreo o sea en todo rodea todo del espacio del cuerpo todo el espacio por delante por detrás por arriba por abajo por todo lo envuelve igual que el escudo protector del sistema solar o de la tierra envuelve tiene una entrada y una salida y a su vez es revuelta se vuelve para arriba es por todos lados es redondo y la energía se autorregula estuve investigando la energía se mantiene constante fluye y se autorregula ella misma por supuesto es inevitable asociarlo a la magnetofera que es el escudo protector de la tierra tiene esa misma forma cuando lo vemos y aquí entra un detalle muy importante Luis porque fíjate bien si la frecuencia Chultman continúa aumentando y llega a 13 que está en 12 y llega a 13 quiere decir que la tierra se detiene pero si la tierra se detiene quiere decir que se nos apaga el escudo protector de la tierra se apaga automáticamente cuando la tierra se detiene ese movimiento es el que lo genera por lo tanto en uno de mis de los capítulos de mi libro de reflexión a 2012 el capítulo que se llama estamos perdiendo el norte yo hacía un comentario en la parte final donde dice que de alguna forma nosotros tendríamos que activar un escudo para compensar la pérdida de ese campo electromagnético de la tierra porque fíjate bien que ocurre cuando se pierde el campo magnético de la tierra al ser humano entra en una especie de locura ok perdemos la cordura Luis y sabes por qué se sabe eso por la sencilla razón de que los astronautas los primeros astronautas los cosmonautas cuando subieron después de un tiempo fuera de ese efecto de la magnetofera empezaban a loquear y empezaban a ponerse como locos de hecho los astronautas actualmente van con una cajita que llevan ellos que les genera ese campo electromagnético estamos hablando de ese toroide se lo genera en forma artificial para que ellos puedan estar más tiempo ya en el espacio y que no entre en esa especie de locura por lo tanto si se vamos a pensar varias hipótesis se para la tierra sube la frecuencia suma se para la tierra nos quedamos sin el campo electromagnético empezamos a vivir en una locura quiere decir que ese caos se va a generar en todo el mundo por afuera y algo así pueden estar hablando las profecías aquellas famosas de la Virgen de Fátima que decía no te asomes hacia afuera porque va a ser un desastre a lo mejor la gente está dentro de esa locura y ahí entraría entonces activar nuestro escudo protector porque la NASA no nos va a dar la cajita definitivamente ellos no nos van a dar la cajita que le dan a los astronautas tendríamos que generarlo nosotros entonces ¿a dónde voy? muy simple voy a la sencilla razón de que si alguna persona está pensando de que definitivamente esa onda de rayos gamma no está llegando por la información que dio la NASA entonces vamos a pensar la posibilidad de que la frecuencia chutma si llega a 13 se detenga la Tierra y si necesitamos entonces ese campo protector del toroide ahí está entonces ¿qué pasa? que o lo usas para una cosa o lo usas para otra pero esta información que va a dar Luis ahorita es vital para tenerla presente y además que es muy simple activarlo así que cualquiera de las teorías que estén circulando es muy importante tener esa información que nos va a dar Luis Luis a partir de este momento vamos a relajarnos todos vamos a respirar profundo para que nos expliques entonces cómo podemos activar nuestro toroide interno nuestro escudo protector cualquiera es el razón por la cual tengamos que usar el toroide cualquiera razón ya sea como dice Daniel que se vaya a detener el toroide de la Tierra cosa que no creo pero si fue así o que no estuvieron metiéndonos en un portal o que tuvieran una aflicción o tuviéramos dentro de un cuasi accidente o por ocurrir el accidente de automóvil lo que fuera un problema familiar una pérdida de un familiar cualquier cosa este escudo protector le va a servir ahora es muy simple eso lo voy a hacer ahora se necesita un poquito de relajación pero puede ser con ruido con bulla como sea un poquito de concentración solamente se necesita respirar un poquito más profundo de lo normal un poquito no más no exagerando ya relajarse y pensar lo que yo les voy a decir ojalá estuvieran de pie no tocando ningún mueble ni menos metálico pero también funciona en un sillón una silla pero ojalá no lo toquen no toquen lo metálico porque ahí la energía se va hacia lo metálico pues bien espero que lo que vaya a ser le vaya a ser útil y espero que lo practiquen y yo le voy a exigir un pago cada una de las personas que lo haga ese pago es que esto cuando lo hagan lo aprendan a hacer lo repitan todas las veces que puedan ya y que se lo comuniquen a los demás que los demás lo tengan que hacer también porque es bueno es bueno para la salud yo se lo he hecho a una persona se lo he dicho como se hace lo han hecho en su casa cuando han tenido un dolor de cabeza y le ha resultado se le ha ido un dolor de cabeza un toroide deforme es porque la persona tiene una dolencia hay personas que hacen imposición de mano es porque le suban el toroide sin tocar a la persona y le enderezan el toroide y le quitan el dolor o más bien dicho le quitan la deformación que el toroide tiene el espugo protector y la persona siente alivio hay casos donde han sanado a personas con imposición de mano es porque ellos ya saben el dominio del toroide porque el toroide es mucho más allá de lo que es nuestra piel que está por fuera y todos lo tenemos no lo sentimos y no lo sabemos manejar estas personas si lo saben manejar y pueden hacer esa grande ayuda a las personas cada uno tiene distintas potencias y en la medida que lo practique va a aumentar su capacidad de su toroide es el toroide es algo que es infinito ya puede tener grandes distancias bien voy a comenzar yo lo voy a hacer una secuencia solamente tres veces y ahí le voy a pedir que abra los ojos y en el momento de terminar pero esto se puede hacer muchas veces consecutivamente y se puede hacer lentamente y cada vez más rápido más rápido después solito no va a necesitar anunciar ni pensar en la secuencia si no se van a sentir su toroide ahora si lo hacen relajadamente en un ambiente cómodo con una música agradable tanto mejor pero lo pueden hacer con ruido como le dije anteriormente voy a comenzar se tiene que concentrar un poquito tienen que cerrar los ojos respirar bien relajado piensen en sus pies sientan los pies piensen en sus rodillas piensen en sus rodillas siéntanla ahora piensen en su parte íntima siéntanla ahora el estómago siéntalo su corazón su garganta su cabeza todo sale cae y entra por los pies sienta los pies sus rodillas su parte íntima su estómago su corazón su garganta su cabeza todo sale la brasa cae hasta los pies entra por los pies la rodilla su parte íntima su estómago su corazón su garganta su cabeza sale y entra por los pies abra los ojos he terminado espero que le haya servido es una buena relajación y es sentirse bien ya vuelvo a decir que las mujeres tienen la mayor capacidad para sentir este efecto de sentir el cubo protector ya el hombre es un poco más reacio es más difícil que lo haga pero la mujer si siente con mucha rapidez tiene un sentir distinto ya una capacidad diferente es difícil de que entre nosotros dos podamos conversar me hubiera gustado haber estado con más público para ver la reacción de las otras personas lamentablemente no se puede dar así pero uno se puede quedar con esa sensación sin abrir los ojos tan rápido si uno lo puede hacer y cada vez lo puede hacer más rápido o puede ni siquiera digamos pensar en cada parte individual y uno va a sentir él es como protector del toroide ya eso lo tenemos todo y entre lo más practiquemos entre lo más meditemos haciendo este fluir de energía este ordenamiento de energía más potente cada vez va a ser porque entre más lo practiquemos más lo vamos a sentir claro esto tengo entendido yo que a ti te puede proteger de un accidente automovilístico por ejemplo te puede producir ese efecto de protección tan así es puede que al vecino le pase y a ti te es totalmente ileso si es mucho la potencia ya eso es lo que de repente llamaban algunas personas la fuerza mental ya es esto que no envuelve muy bien entonces bueno ya todo el mundo sabe cómo activan su toroide la lección que nos deja Luis es que la tenemos que repetir varias veces para poder acostumbrarnos y activarlo de la forma más simple posible y de la forma más natural pero recuerden que hay un pago que hacerle a Luis y es el compromiso de que tenemos que enseñar a otra persona también hacerlo para que esto se vaya distribuyendo y logremos que más personas conozcan cómo activar su toroide en una forma simple fácil y ya ustedes se dieron cuenta qué es lo que tienen que practicar así que no se pongan a estar haciendo cursos costosos no vayan al maestro especial de toroide porque no crean que porque van al más complicado van a estar más preparados no esto es simple y así es que tiene que ser todo una cosa como nos lo explicó Luis así que tenemos que ponernos a practicar ese toroide cuando estamos tranquilitos descansando meditando bueno vamos a estar activando el toroide vamos a estar pensando el que esté rezando dentro de sus oraciones católicas cristianas vamos a estar activando el toroide esto no tiene que ver con religión esto simplemente es lograr activar eso que nos enseñó Luis para terminar para terminar Luis tengo una nota graciosa simpática al igual que el best programa ha pasado fíjate hace poco hace muy pocos días nuestros amigos de la NASA nuestros amigos de la NASA publicaron que la magnetofera precisamente lo que estamos hablando el toroide de la Tierra tiene un sonido emite un sonido y lo hicieron público aquí te voy a presentar para que escuches que sonido emite la magnetofera ese toroide de la Tierra pues está publicado por la NASA fíjate que suenan así como unos pajaritos un canto bien armónico aquí te lo voy a presentar ¿qué te parece? fíjate la magnetofera nos canta mira todo es vibración en el fondo todo el átomo es una vibración la materia en general la vibración la Tierra vibra suena y ahí está la resonancia de Schumann el sol también en sí es la vida en sí es sonido bueno espero que os haya gustado es una forma muy bonita de probarlo ya veréis como lo vais sintiendo es más contra más velocidad cojáis al menos yo os digo lo que yo he experimentado vosotros cada uno experimentarlo y lo que os salga a vosotros va a ser lo correcto vais a sentir ese escuro de protección es amplio no os lo hagáis es muy amplio también lo podéis hacer aquí no se comenta con vuestros pacientes o con la persona que vayáis a hacer Reiki y os aseguro que las personas notan mucho más el Reiki yo lo que hago es me activo mi toroide y después me voy a la persona me vino así y así lo hago si a vosotros os viene de otra forma lo hacéis le pongo una mano en corazón y otra en plencho ¿vale? y le voy dando la indicación de que entra sale la energía por los pies sube por rodillas perdón entra por pies rodillas van pesenital estómago corazón garganta cabeza sale vuelve a entrar por pies y se lo hago hacer varias veces la persona se relaja sí es cierto que hay un sector de personas sobre todo en los hiperactivos que si están muy nerviosos el hecho de coger velocidad como se enfrentan con una energía digamos entre comillas algo más fuerte se les entra una inquietud inquietud de lo desconocido es de siempre en que tú tenéis a las personas mejor lo vas haciendo más lento o simplemente lo probáis no funciona entonces lo relajáis simplemente que les pongáis las manos así ya se relajan y ya está y de verdad probarlo experimentar jugar mucho con reiki porque así será como vas a aprender más suena la naturaleza sí de hecho si escucháis algún sonido tanto de ballenas o de delfines suena más que pájaros yo no no lo relaciono demasiado pero bueno todo es perfecto lo que es hermoso es que hayan grabado el sonido de la tierra vale bueno pues nada nos vemos bueno el tercer máster de agosto yo no sé si serán vacaciones si no el tercer martes de septiembre vale venga chao acordaros que este fin de semana el día 20 hay iniciación gratuita de reiki y tradicional de primera segunda y maestría y que en agosto tenemos si no recuerdo mal el día 11 iniciación de la senor y el día 20 de jesús al cristo y que el fin de semana este el 20 21 me parece que es el 21 que Rosario Dura hará un tutorial para los que se hayan inscrito a la iniciación de Tarun aquí vale y que todos los días de lunes a viernes a las 7 y media de Venezuela las 2 de la madrugada en España hay tutorial el lunes hay tutorial de medicina china bueno más que tutorial enseñanzas muy buenas os las recomiendo el martes a las 7 y media todos los martes Rafael hace un tutorial de reiki tradicional los miércoles un curso de milagros que lo hace el maestro Mau el jueves el maestro Carlos Manuel Lurigazo hace enseñanza de crecimiento o algo así le llama no me acuerdo nunca del título perdonad el viernes la maestra Donis hace creciendo juntos y últimamente los viernes a las 11.30 de España el viernes pasado empezamos con los libros del ser uno las enseñanzas del ser uno vale pues bueno y los domingos por supuesto los domingos de sanación dirigidos por Rafael con las clases de Chikun la reiki a distancia y la meditación pues buenas noches y feliz día feliz semana chao